Estamos de regreso para contarles que la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de San Antonio detuvo un sujeto con un amplio prontuario policial por los delitos como robo, hurto, vigiato e infracción a la ley 20.000. El individuo además se encontraba prófugo de la justicia, registrando dos órdenes de detención pendientes e integraba un listado nacional de delincuentes prófugos de la justicia. La Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI de San Antonio detuvo a un sujeto que cuenta con un amplio prontuario policial en el que destacan ilícitos tales como robo, hurto, vigiato e infracción a la ley de drogas. El individuo además se encontraba prófugo de la justicia, registrando dos órdenes de detención pendientes por robo en lugar no habitado. Según los antecedentes aportados por la PDI, el sujeto identificado con las iniciales JPAU, más conocido como el Zanahoria, registraba dos órdenes de detención por el delito de robo en lugar no habitado en el año 2014 y otra del año 2015. Ambas órdenes fueron emanadas desde el Juzgado de Garantía de San Antonio. Además, el imputado registra antecedentes por infracción a la ley 20.000 y figuraba como prófugo de la justicia en la lista nacional de criminales por delitos de robo, hurto y vigiato. Los detalles de la dirigencia fueron entregados por el jefe de la Viro de San Antonio, comisario Alberto Arcey Hayat. Esta persona fue, digamos, avistada en el sector de Santo Domingo y previo a un trabajo de inteligencia, análisis criminal y cruce de información que se realizó por más de dos meses. Personal especializado de esta unidad logró la detención de esta persona cuando abordaba un bus en dirección a la ciudad de San Antonio. El detenido, pese a tener apenas 24 años, estaba domiciliado en Yoyeo, era buscado desde el año 2014 y figuraba en la lista nacional de criminales por diversos delitos. La mañana de este martes, el prófugo fue puesto a disposición de los tribunales de justicia.